Hola que tal, bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol Comenzamos con Lautaro Martínez y el Inter de Milán Ambos mantienen las negociaciones para la renovación del contrato del delantero argentino pero todo va demasiado lento y según la prensa se deben las diferencias económicas entre ambas partes, se dice que la diferencia es considerable Lautaro pide mucho más de lo que el Inter de Milán está dispuesto a pagar La oferta máxima del Inter es un sueldo anual de 5 millones de euros mientras que el futbolista no se quiere bajar de los 7.5 millones y su argumento es que están haciendo un generoso esfuerzo para seguir vistiendo la camiseta del Inter ya que según sus representantes el FC Barcelona ponía sobre la mesa un contrato de 10 millones de euros anuales La mala noticia para Lautaro es que termina contrato hasta junio de 2023 por lo que el Inter tiene bastante tiempo para llegar a un acuerdo o decidir aceptar una oferta por su fichaje Actualmente cobra 2.4 millones de euros por lo que el futbolista no tiene intenciones de seguir ganando eso la siguiente campaña y este verano será decisivo para su futuro Te dejamos la pregunta del día ¿Crees que Lautaro Martínez renueve con el Inter de Milán? Porque las mejores respuestas saldrán en el próximo video En Inglaterra y especulan con la posibilidad de que Cristiano Ronaldo vuelva al Manchester United la próxima temporada A partir de un tuit del periodista de Fox América, Cristian Martin habla de una oferta del Man United por el jugador portugués Dice que ya han comenzado los primeros contactos para comenzar a negociar a principios de 2021 Incluso diarios como The Sun aseguran que hay posibilidades reales de concretarse el traspaso Juventus necesita liquidez y la salida de Cristiano le dejaría buen dinero Además de que liberaría la masa salarial El fichaje de CR7 fue muy importante a nivel tanto deportivo como de marketing para el conjunto italiano de la Juventus Pero con la situación del COVID-19 el sueldo de Cristiano se ha convertido en un problema Si llega una oferta formal de United no dudarían en venderlo Además de que Cristiano cada vez está más cerca de retiro Y que mejor que deje parte de los 100 millones de euros que pagaron por él el verano de 2018 Peter Crouch, ex jugador del Tottenham Reveló una anécdota que sucedió con Marcelo durante un partido de Champions En la temporada 2010-2011 El Madrid y Tottenham se enfrentaban en la ida de los cuartos de final en el Santiago Bernabéu Y Peter Crouch fue expulsado apenas al minuto 15 Y así recordó esta jugada La primera tarjeta que me sacaron fue justa Fue por una entrada Sergio Ramos Pero la segunda no La segunda amarilla es por culpa de Marcelo Ni siquiera lo teoqué Pero le hice un vuelo increíble en el aire Luego rodó y cuando el árbitro me sacó la segunda amarilla Empezó a saltar la alegría Nunca he querido pegar tan fuerte a alguien como Marcelo en ese momento Fui un ingenuo Aseguró, el Madrid ya ganaba 1-0 Pero luego de la expulsión El partido terminó 4 goles a 0 a favor Real Madrid Neymar Jr. termina contrato con el PSG en verano de 2022 Y según la prensa el brasileño ha empezado a imponer Sus condiciones para aceptar la renovación de su contrato Por 4 o 5 temporadas más Uno de los principales objetivos de Neymar Es que fiche a los jugadores De su agrado para construir un equipo con aspiraciones a la Champions League La segunda condición es que no se rebaje ni un solo euro su salario A pesar de la crisis económica global por el coronavirus Si todo esto se cumple no tendrá problemas en extender su contrato Ivan Rakitic salió del Barcelona apenas este verano y conoce muy bien el vestuario del club azulgrana Esta mañana el Coroata habló sobre el ambiente que se respira en el conjunto catalán En especial sobre la relación entre Messi y Griezmann Lo que veía es que se llevaba muy bien Yo me llevaba de maravilla con Anton y con Leo Lo que hay no lo sé Los dos toman el mate y pasan mucho tiempo juntos en el vestuario Si los dos comienzan a marcar goles No se hablará más Finalmente Habló de su integración al Sevilla Se me va a medir por lo que haga en el campo Necesito un poco de tiempo No es igual que en Barcelona Declaró Rakitic Hablando de Lionel Messi Pedri La revelación del FC Barcelona esta temporada Habló sobre cómo le ha ayudado el capitán del Barça En su adaptación en el primer equipo De momento hay sensaciones muy buenas Estoy haciendo lo que me gusta Mi relación con Messi es muy buena Siempre te da consejos dentro del campo Que es lo que yo creo que tiene que hacer un capitán Y como creo que es él Sabe mucho de lo que habla Por todo lo que ha ganado Y ha hecho por el fútbol Todavía no le pido su camiseta Para tenerlo de recuerdo Pero quiero pedírselo en un futuro Pero es un recuerdo Que quiere tener toda persona en este mundo Finalizo Sergio Ramos disputó el día de ayer Su partido 176 con la selección de España E igualó el récord De Gianlui Ufón Como el europeo Con más partidos internacionales Sergio Ramos Debutó con la Roja El 26 de marzo de 2005 Y desde entonces Se ha convertido en un referente Y ahora es el capitán Sin duda llegará hasta el Mundial de Qatar 2022 Donde fácilmente superará Los 200 partidos Con su selección de España Terminamos con Diego Armando Maradona Fue dado de alta esta tarde Después de superar la operación De hematoma subdural En el cerebro Pero el 10 de Argentina El eterno Pelusa Deberá afrontar una vez más Un tratamiento Contra sus adicciones La operación fue un éxito Pero deberá tener Grandes cuidados Y la buena noticia Es que ya puede ir A casa Estas fueron las mejores respuestas Del video anterior Trajo para ti Brandon Ambris Sígueme en mi Instagram Brandon Y en bajo Ambris Te dejo el link de mi perfil Aquí abajo en la descripción De este video Hasta la próxima En Adictos Fútbol